¡Ea, ea, ea, niño! ¡Ea, ea, ea, ro! ¡Ea, ea, ea, niño! ¡Prenda de mi corazón! ¡Tienes unos ojos, niño! ¡En ellos me veo yo! ¡Tienes unos ojos, niño! ¡No los pierres sabredor! ¡Ea, ea, 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 niño! ¡Ea, ea, 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 ro! ¡Ea, ea, 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 niño! ¡Prenda de mi corazón! ¡Duérmete, niño, en la cuna! ¡Duérmete, niño, en el ron! ¡Que a los pies tienes la luna y a la cabeza el sol! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ea, ea, 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 niño! ¡Ea, ea, 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 ro! ¡Ea, ea, 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 niño! ¡Prenda de mi corazón! ¡Duérmete, niño, en la cuna! ¡Duérmete, niño, en el ron! ¡Que a los pies tienes la luna y a la cabeza el sol! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Venga, por ti! ¡Venga, por ti! ¡Ea, ea, 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 niño! ¡Ea, ea, 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 no! ¡Ea, ea, 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 niño! ¡Prenda de mi corazón! ¡Duérmete, duérmete, 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 duérmete! ¡Ea, ea, 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 niño! ¡Ea, ea, 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 ron! ¡Ea, ea, 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 niño! ¡Prenda de mi corazón! ¡Duérmete, mi niño, pronto mira que viene el amor! ¡Preguntando por las casas dónde está el niño que llora! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Venga, todos sonoros! ¡Ay, la, 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 Ea, 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 niño, ea, 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 rock Tienes unos ojos, niño, que en ellos me veo yo Tienes unos ojos, niño, no los pierdes, abrenos Ea, 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 niño, ea, 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 rock Ea, 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 niño, nunca muy corazón Tienes unos ojos, niño, que en ellos me veo yo Tienes unos ojos, niño, no los pierdes, abrenos Ay, la, 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 la Ea, 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 niño, ea, 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 rock Ea, 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 niño, nunca muy corazón Duérmete y no hay una, duérmete y no hay un ron Ya los pies tienes la luna, ya no acabas de ver el sol ¡Ay, la, 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 Gracias.